¡Qué uvole, qué uvole! Bienvenidos a este video donde te voy a contar cuando Chuy Vega me regaló un amplificador metalero el día que lo conocí. Por razones personales tuve que viajar de Hermosillo a Ciudad Obregón y en mi instancia ya un día me di la oportunidad de salir y hacer otra cosa que no tuviera que ver con este asunto al que iba y salí con un amigo a una sesión de grabación de voces que él tenía. Oye, ¿tienes tiempo de salir? ¿A dónde? A una sesión de grabación. Sí, va, voy, va, va. Así fue como emprendimos nuestro viaje a la grabación de voces al estudio aquel día. Llegando salude a las personas. Ahí ese morro se parece a un amigo bajista que conozco. Me decía a mí mismo cuando vi a un compa delgado todo vestido de negro con un gorrito porque invierno. Y en este cuarto está la consola. Y ahí está el resto del estudio. Estaban las luces apagadas. En eso llega un señor y las enciende. Y ahí estaba el hijo de su pinche tan hermoso, tan solo, tan, tan... ¿Tienes idea de la frustración que me causa ver este amplificador aquí? Le dije a mi amigo. Pues resulta que antes de comprarme el PB6505 Plus en combo, mi idea era comprar precisamente ese amplificador. Que estaba ahí tan solito. Lo usan para tocar bajo sexto. No seas mamá. Para mis amigos de Argentina, Colombia y etcétera, etcétera. Bajo sexto es como una guitarra pero con afinación estilo mechuga que se utiliza para grabar música popular de México. Ya más tranquilo comenzaron a grabar. Comenzó la primer toma de voz. Y al escuchar cantar aquel morro me dije a mí mismo. Ah cabrón, esa voz me resulta familiar. Viste, aventó el celular al piso. El iPhone X mamón. Es que se quiere concentrar más para cantar. No me pude contener de hacerme la pregunta obligatoria después de haberme llenado el ojo y ver tantas señales... extrañas. Y le tuve que preguntar a mi amigo ingeniero. Güey, ¿dónde estamos? Para los que no sepan quién es Chuy Vega les invito rápidamente a que lo chequen en Google. Y para los que ya sepan, pues continuamos con la historia. Me sentía tan ansioso que me dieron ganas de fumar. Dicho sea de paso, ir a comprar unas galletas a mi amigo. Pero me topé con la sorpresa de que la tienda más cercana estaba cerrada. Y el Oxxo que estaba más cercano a donde estábamos también estaba cerrado. Me prestaban un carro para ir por las cosas, pero pues no. O sea, ahí estaba todo cerrado. Además era demasiada molestia por unos cigarros. Y en eso me dice el señor Chuy Vega. ¿Qué galletas ni qué nada? Siéntese aquí con nosotros para platicar. Ok, aquí me gustaría hacer un apartado para decirles algo. Cuando uno está en sesión de grabación, le pone atención únicamente a la ejecución del cantante. Tanto como afinación, el timing, etcétera, etcétera. No tienes cabeza para estar ni con el celular, ni mucho menos estar platicando con tu compa o con quien tú quieras. Es estar enfocado en el trabajo y nada más. Y como ellos estaban muy ocupados, pues precisamente trabajando y grabando. Les dije con permiso señores, voy al taller aquí con su tío para pues echar la comenta. En lo que ustedes están trabajando. Y así es como pasé uno de los mejores momentos de mi vida. El estar escuchando a Chuy Vega contando unas anécdotas bárbaras. También le escuché cantar unos temas nuevos y viejos. Algunos de ellos estuvo acompañado de Cornelio Vega Jr. Y hablamos de muchas cosas. Y en eso sale el tema cosas de aparatos y acerca de su estudio de grabación. A lo que no pude resistirme. Me dice, si se lo puede llevar, lléveselo ahorita. Se lo regalo. Yo estaba volteando a ver a todos pensando que era una broma o algo así. Porque pon tú, vas a la casa de alguien y dices, me gustó esa televisión de 50 pulgadas. Y esta persona te dice, agárrala, te la regalo. ¿Lo creerías? ¿Y hasta dónde llegarías con esa conversación? No pasó mucho tiempo para que nos despidiéramos. En eso, el otro señor que estaba ahí le dice, oye, ¿y qué aparato es? Mientras se encamina al estudio para checar cuál era ese aparato. Acto seguido va detrás de él Don Chuy y también Cornelio Vega Jr. Volteé a ver a mi amigo que ya estaba en el umbral de la puerta precisamente para irnos. Y le dije, lo siento mucho, pero tengo que ir. O sea, me dijo como unas 12 veces que me lo llevara incluso cuando cambiamos de tema en varias ocasiones. Y no es por ser exagerado decir 12, es un número aproximado. Porque fueron bastantes. Y no lo sé, pensé que quizás estaba bien tomarle la palabra. Y estando ahí le pedí otro trago de tequila a Cornelio Vega Jr. Porque había un exceso de nerviosismo y además tenía sed. Y creo que eso me ayudó a envalentonarme y decir, está bien, me lo voy a llevar. Muchísimas gracias. No más que los cables están ahí atrás, déjeme. Oh, no, 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 ¿cómo crees lo de menos? En eso se iba a sentar Don Chuy. Cuando le pido que por favor venga conmigo para que nos tomaran una foto. Para precisamente recordar ese momento y que quedara sellado para la posteridad precisamente en una fotografía. Ya que estaba sacando el amplificador del estudio, iba, te lo juro, iba lento, espiroteando hacia atrás, esperando a que dijeran, ¡Ah, caíste! Pero no, no sucedió eso, sino todo lo contrario. Logramos treparlo al carro del enemigo ingeniero. Me despedí de una manera muy emotiva prometiendo regresar para echar la comenta, para estar platicando, para ayudarle en lo que se le ofreciera en su taller o X cosa. A fin de cuentas realmente me sentí muy a gusto con estas personas, independientemente de lo que sucedió. Así que me gustaría cerrar este video con la siguiente reflexión. Dicen que el universo conspira para que te sucedan cosas en la vida. Quizás en ocasiones titubees pensando en si te lo mereces. Si te mereces un aumento de sueldo, si te mereces algo que te hayan regalado, no sé, tú ponle nombre pues. Las esperanzas son bajas por cómo te ha ido en la vida. Así que cuando lo bueno llegue, aprende a recibirlo sin titubear. Porque quizás te lo mereces. Muchas gracias por invitarme a la sesión de grabación, Miguel Miranda. Muchas gracias, Don Chuy Vega. Y muchas gracias principalmente a ti por darte tiempo de conocer esta anécdota, esta Yoko Aventura, número 501. Nos vemos en la próxima. Abusados. Chau.